hola cómo están todos bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas bueno el día de hoy como ustedes pueden ver aquí tengo varias pilas o baterías de 9 voltios y eso es porque el día de hoy les quiero hablar acerca de si es posible cargar pilas o baterías de 9 voltios que no son recargables lo que yo voy a hacer es simple y llanamente hacer algunas pruebas o poner a prueba alguna de estas baterías que están descargadas que en teoría ustedes quizá las estuviesen botando y vamos a ver si es posible darle una nueva vida recargándolas utilizando cargadores que se usan normalmente para baterías que son recargables entonces para eso vamos a hacer varias pruebas entonces de todas estas baterías que están acá vamos a medirlas para que ustedes vean cuáles son las que están descargadas y si las podemos cargar entonces acá tengo un multímetro colocamos acá en voltaje de corriente continua y vamos a medir esta entonces acá observen que me dice que tiene 8 voltios obviamente está descargada aunque no totalmente vamos a dejarla por acá esta otra vamos a ver cuánto tiene tiene 6 voltios vamos a dejarla por acá también estas son buenas candidatas para ser recargadas esta otra tiene casi 9 pero esta en verdad es una batería recargable entonces esta me va a servir para hacer una prueba más adelante que ya ustedes van a ver esta batería también es recargable de todas formas vamos a medirla para ver si está cargada completamente esta también me puede servir para la prueba cualquiera de estas dos recargables me pueden servir para referencia con respecto a estas que no son recargables y esta otra no es recargable pero está totalmente cargada entonces como está totalmente cargada en este caso no nos interesa porque queremos es baterías que estén descargadas porque bueno entonces fíjense lo que voy a hacer en este vídeo bueno antes de comenzar a hacer las mediciones también quiero decir que yo me voy a guiar por este multímetro que utiliza pilas de 9 voltios como esta de acá y fíjense si yo agarro una pila de esta que está descargada cualquiera de ellas como no tiene el valor de 9 voltios como no está cargada fíjense lo que pasa cuando yo la conecto acá la batería me funciona pero me marca el símbolo este de batería o sea lo que me está diciendo es que ya la batería está baja o sea en otras palabras me está indicando que le saque la batería fíjense si yo le coloco una como ésta que está cargada observen la diferencia aquí no me dice que le falta batería entonces obviamente esta es la que está cargada entonces estas dos baterías me indican que le falta carga a la batería entonces la meta es lograr que estas dos baterías pues me indiquen que no necesitan ninguna carga o sea dejarlas como esta si es posible pero recuerden que esa es la prueba que voy a hacer yo no estoy diciendo que eso va a pasar solamente es lo que quisiera que pasara con estas pruebas que voy a hacer entonces para hacer estas pruebas voy a requerir un multímetro pero que tenga la capacidad de medir corriente corriente continua en este caso voy a ponerlo en la escala de 200 miliamperios de corriente continua ya ustedes van a ver por qué y aquí tengo una regleta donde voy a conectar el cargador entonces fíjense voy a conectar aquí este cargador no se va a encender ningún led porque no estoy cargando hasta el momento ninguna pila o batería pero observen que es lo que yo voy a hacer yo voy a tomar como referencia una de estas baterías que son recargables fíjense lo que pasa cuando yo coloco esta batería aquí en el cargador y vamos a encender acá esto y si observan se enciende esta luz indicando que está cargando fíjense vamos a sacarla y aquí me indica que está cargando como les dije esta batería es recargable no hay ningún problema yo la podría dejar allí y ella se cargaría ahora la idea ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente yo no voy a conectar esta batería directamente acá vamos a hacer lo siguiente el negativo de la batería pues es este como ustedes ven acá entonces allí voy a colocar el cable este un cable negro y aquí el negativo va a ser este porque es a la inversa de la batería se me estoy imaginando que colocó la batería aquí pero no la voy a colocar directamente como les digo entonces ahora el cable rojo vendría pues para el positivo entonces si yo coloco este acá y coloco aquí el positivo se debería iluminar ese led de allí indicándome que está cargando como efectivamente lo hace fíjense allí se enciende ok ahora porque hago esto es por lo siguiente en vez de colocar este rojo en esta batería voy a colocarlo en una de las puntas de el multímetro y luego desde la otra punta o pinza de prueba del multímetro voy a colocarlo aquí a la batería para que para que en esta pantalla se me muestre la corriente que circula en el momento que está cargando la batería piense allí me indica que está cargando vamos a apagar aquí este foco ok allí me indica que está cargando como puede ver pero también me indica la corriente que está circulando por la batería para qué me sirve a mí este dato bueno este dato es muy importante porque al ser esta una batería recargable tengo la referencia precisa de cómo es que se carga una batería o sea qué corriente se le inyecta al momento que se está cargando la batería entonces vamos a medir con otro multímetro el voltaje de esta batería mientras se está cargando acá aunque sea un momento para ver cómo está influyendo eso allí vamos a ver mira piense que ya va por 8,99 se dan cuenta o sea la está cargando normal mire ahí está 9 voltios o sea si ustedes se fijan si nos quedamos aquí un momento seguro que ustedes van a notar que la batería progresivamente se va cargando porque así es que se cargan las baterías inyectándole corriente y el voltaje se va elevando así es que se carga una batería entonces como les digo esta batería es recargable y esto es completamente normal ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer bueno otra cosa la batería en algunos casos se calienta un poco pero no debería calentarse mucho entonces al tocar esta batería pues no está para nada caliente pero porque mencionó esto porque para las baterías que no son recargables pues tengo que estar pendiente que no se recaliente porque como les digo no sé qué puede pasar entonces desconecto esta batería recargable y vamos con esta batería de acá nos había indicado que tenía 6 voltios y aquella batería que tiene 8 voltios entonces vamos a conectar aquí esta pinza de cocodrilo y aquí esta otra pinza de cocodrilo y vamos a ver si la corriente pues tiene el mismo orden fíjense la corriente allí me indica que es muy baja y aquí no se encendió el led entonces qué quiere decir eso que en este caso no se está cargando la batería no se está logrando cargar la batería o se está cargando a una velocidad muy muy lenta entonces vamos a quitar esto de acá un momento todavía puedo hacer más pruebas con esta batería pero vamos a conectar ahora esta otra batería y a ver qué pasa fíjense aquí si me dice que está cargando la batería tengo 30 miliamperios y el led se encendió entonces y si la toco la batería pues no se está calentando para nada pero aquí si me está indicando que está cargando la batería vamos a medir el voltaje a ver si está subiendo fíjense 8,63 pues lo ideal sería que llegara a 9 voltios entonces vamos a mirar a ver si miren como ahora pasó a 8,66 vamos a ver si sigue subiendo de 8,66 está cargando perfectamente esta batería como les digo esta batería no es recargable entonces vamos a dejar esta batería allí un momento para averiguar si logramos cargar esta batería mientras esta batería se está cargando les puedo hablar sobre esta otra batería con respecto a esta ninguna de las dos es recargable pero hay un detalle esta batería no es alcalina y esta batería si es alcalina ese dato tómenlo en cuenta porque creo que va a ser un dato muy importante al final que nos puede definir cuáles baterías se pueden recargar y cuáles baterías no se pueden recargar aunque no es definitivo pero como ustedes ven esta batería está cargando perfectamente de hecho está consumiendo más corriente que la batería que es recargable quiere decir que se le está inyectando más corriente quiere decir que está cargando más rápido entonces vamos a dejar allí un momento y ya volvemos a ver si esta batería agarró más carga bueno ya ha pasado un rato y la batería pues fíjense cómo en la corriente ha disminuido un poco y eso es normal en la batería porque en la medida que se van cargando entonces la corriente va disminuyendo pero sólo de forma leve tampoco va a disminuir mucho ahora fíjense el voltaje que nos mide esta batería aquí pueden ver que dice 883 esta batería va perfecto va cargando como si fuese una batería recargable como ésta y si yo la toco acá su temperatura es temperatura ambiente no está calentando para nada entonces esta batería está demostrando que a pesar de no ser una batería recargable se está comportando tal cual como una batería recargable vamos a dejarla un poco más tiempo para que llegue a 9 voltios o pase los 9 voltios bueno mientras esta batería se está cargando aquí vamos a colocar esto un poco más para acá para lo siguiente se acuerdan que yo les dije que esta batería aún hace falta hacerle otra prueba y es por lo siguiente yo aquí tengo otro cargador aparte de este que es el que estamos usando y observen lo siguiente vamos a colocar este cargador aquí este otro cargador aquí si conecto la batería recargable en este otro cargador como pueden observar enciende indicándome que está cargando pero observen esta batería que aquí no funcionó para nada no se encendió esto y la corriente era muy baja para cargar esta batería si la colocó acá fíjense que aquí si me enciende y me indica que está cargando entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si este cargador le está inyectando más corriente a esta otra batería recuerden que no todos los cargadores de batería funcionan exactamente igual hay unos que hacen la carga más rápido otros hacen la carga más lento hay unos que entregan más corriente entonces vamos a ver qué podemos hacer con este cargador y esta otra batería entonces aquí yo tengo otro multímetro que también me mide corriente vamos a colocarlo en 200 miliamperios de corriente continua ok colocamos las puntas de prueba y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí entonces conectamos un cable negro aquí quería al negativo vamos a colocarlo primero en la batería recargable para tomar la referencia un cable rojo en el positivo que iría aquí a la punta del multímetro y este otro cable rojo que iría de el multímetro a la pila bueno fíjense cómo este cargador me da más corriente al darme más corriente pues la pila o batería cargará más rápido pero en este caso a nosotros lo que nos interesa saber es si se puede cargar esta batería entonces vamos a sustituir ahora esta batería recargable por esta otra entonces colocamos aquí el negativo y colocamos aquí el positivo bueno fíjense que allí me indica que está cargando y la corriente me dice que es 9,8 vamos a redondear a 10 miliamperios entonces vamos a tocar aquí estas maneras para ver si está calentando por lo que se ve no está calentando y si nosotros vamos a medir acá el voltaje a ver si está subiendo el voltaje de esta batería para ver si se comporta como si estuviese cargando bueno el voltaje me dice que es 14,48 en este caso esta batería se está comportando de una forma pues un poco extraño en el sentido de que no está manteniendo el voltaje pero de todas formas si yo quito esto fíjense que dice 10,23 aparentemente estaría cargando ok y si nosotros colocamos aquí la batería está vamos a ver a qué voltaje se eleva al momento que la está cargando también la batería que es recargable fíjense que aquí no pasa nada raro como pasa en esta batería entonces eso de que el voltaje se eleve está un poco como raro pero de todas formas si no se calienta ni nada podemos intentar ver si la carga aunque sea un poco esta batería o qué es lo que está sucediendo fíjense que en este caso la corriente está aumentando y el voltaje pareciera que está disminuyendo observen la corriente va por 12 miliamperios y el voltaje va hacia abajo eso está bien interesante pero recuerden como les digo que esta batería no es alcalina y esta batería si es alcalina entonces en este momento también estamos viendo el comportamiento de dos baterías que se están cargando donde una no es alcalina y la otra si es alcalina fíjense si yo mido en este momento esta batería la alcalina vamos a ver qué voltaje lleva o qué voltaje ha cargado hasta el momento fíjense que está en 8.97 si se dan cuenta 8.97 ya se está acercando a los 9 voltios o sea que esta batería está cargando muy bien pero esta otra batería en vez de estar subiendo el voltaje pues esta es bajando y si les digo la verdad pues está muy interesante esto vamos a tocar a ver no se está calentando y una de las cosas que me puede indicar a mí que no hay ningún problema es que la batería no se está calentando eso está realmente realmente interesante estos dos casos están muy muy interesante y seguro que de aquí vamos a sacar una buena conclusión fíjense esta sigue bajando acercándose al valor que es y si le quito la carga vamos a ver qué tenemos acá pues tenemos 10 coma 30 y pico supongo que mientras se le está inyectando corriente se debería estar cargando entonces dejemos allí un momento ambas baterías para ver si es que logramos cargarla para poderla reutilizar entonces bueno esperemos un rato y ya les vuelvo a indicar qué ha pasado bueno también les quiero indicar que en este vídeo yo no le estoy hablando de teoría sobre las baterías sobre su composición porque no es la idea en este vídeo hablar de ese tema pero lo que sí les puedo decir es que las alcalinas tienen una configuración muy diferente a estas baterías ahora fíjense aquí como ustedes ven esto sigue subiendo pero yo porque estoy haciendo la prueba aquí para que ustedes vean para que ustedes no lo hagan digamos pero fíjense que esta batería realmente si somos estrictos podríamos decir que hay algo malo con ella porque cómo va a tener 10.5 voltios si la batería es de 9 voltios obviamente hay algo raro con esta batería o sea obviamente esta batería a pesar de que pareciera que está cargando y el valor se está acercando o está bajando como acercándose a los 9 voltios y la corriente está subiendo pues no se está comportando con una batería que se está cargando realmente lo que está haciendo no es algo lógico porque el voltaje de la batería en vacío ya pasó los 10 voltios de todas formas la voy a dejar un rato más allí como les digo si no calienta no tengo problema en dejarla más tiempo allí conectada para ver qué sucede lo único es que el cargador me indica que está cargando de forma normal o sea tomando en cuenta el cargador pues para el cargador la batería está cargando sin ningún problema pero como les digo no todos los cargadores son iguales ni de la misma calidad ni hacen las mismas verificaciones entonces bueno esperemos un rato más y al rato les cuento bueno entonces ya han pasado como unos 20 minutos más o menos y yo creo que ya podemos ir sacando algunas conclusiones fíjense vamos a medir esta batería de acá la batería alcalina si medimos su voltaje en este momento fíjense vamos a colocar acá para que se vea bien fíjense que tenemos 9,12 voltios y pues ha ido cargando progresivamente se está comportando exactamente como una batería recargable allí me dice que tiene 9,12 voltios y aquí está la corriente que ella sigue consumiendo entonces ahora vamos con esta otra batería y esta otra batería dice que tiene 12,25 voltios esto es algo muy raro porque el voltaje está muy alto y el voltaje debería parecerse al voltaje que tenga la batería sin estar conectado el cargador y fíjense que el voltaje en este momento está bajando como acercándose a 9 pero aún así está algo raro ese tema de que trabaja la inversa de todas formas vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a desconectar esto de acá esta batería que estábamos cargando acá y vamos a desconectar esta batería también de acá y vamos a hacer la prueba a ver si las baterías realmente agarraron carga entonces aquí tengo este multímetro que se alimenta con 9 voltios entonces vamos a comenzar con esta batería que en este momento vamos a ver qué voltaje nos indica que tiene justo en este momento fíjense 8,67 voltios no tiene los 9 voltios pero si la dejo más tiempo seguro va a llegar a los 9 voltios y esta otra batería me dice que tiene 9,24 voltios entonces vamos a comenzar con esta si conecto esta batería acá fíjense que fíjense que me funciona perfectamente o sea esta batería así como está está recargada o sea anteriormente me indicaba acá que había un signo de batería que me decía que la batería estaba muy baja porque estaba en 8 voltios pero ahora ya está más cercano a los 9 voltios por tanto ya se acepta como una batería que está recargada y esta batería se comportó todo el tiempo en la carga muy parecido a una batería recargable entonces ya le voy a dar la conclusión de esta batería ahora voy con esta que no es alcalina recuerden esta batería es alcalina y esta no es alcalina pero ambas son de 9 voltios entonces esta batería vamos a ver qué pasa cuando la conecta acá que también me decía que estaba baja de batería y fíjense aquí también me dice que no está baja de batería fíjense está perfectamente o sea para el multímetro está aceptando que esta batería pues en este momento estaría recargada para el multímetro y de hecho cuando la medimos pues pareciera que está recargada porque pasa los 9 voltios fíjense incluso aquí subió más pero mi conclusión es la siguiente según las pruebas que se hicieron la conclusión es muy simple aquí tenemos una batería recargable y la batería recargable va a ser nuestra referencia para hacer esta conclusión la batería que se comportó como una batería recargable o la que más se parece en la carga a una batería recargable es la batería alcalina fíjense esta batería si ustedes observan aquí dice claramente que es una batería alcalina verdad entonces esta batería alcalina se comportó muy parecido a la batería recargable recargable por tanto no tengo duda que esta batería se puede cargar sin ningún problema ahora esta otra batería aunque también agarró carga no se comportó para nada como una batería recargable entonces yo no podría decir que en todos los casos esta batería se va a recargar o que la carga va a durar suficiente tiempo no lo sé porque la veo un poco inestable en cuanto al voltaje y también al tema de la corriente porque como se dieron cuenta esta aumentaba la corriente mientras esta disminuía la corriente cuando se estaba cargando y lo normal es que disminuya la corriente aunque levemente pero esta estaba aumentando la corriente de forma muy acelerada entonces mi conclusión es que las baterías que no son alcalina pues todavía hace falta hacer más pruebas porque ustedes saben que cada fabricante utiliza elementos diferentes configuraciones diferentes y lo ideal sería entonces tener varias baterías que no sean alcalinas para hacer bien la prueba pues hasta el momento esta batería no me parece concluyente en cambio las alcalinas si podría decir que su comportamiento es muy parecido al de las baterías recargables también deben saber que los cargadores no todos son iguales no todos entregan la misma corriente como ustedes pueden ver esta batería en este cargador no funcionaba para nada pero en este cargador actuaba como si la batería se estuviese recargando entonces bueno eso es lo que tenemos en este vídeo espero que con esta información pues ustedes tomen en cuenta comprar baterías alcalinas antes que comprar baterías que son simplemente desconocidas porque en las alcalinas ustedes podrían volverlas a cargar y seguirlas utilizando aunque las alcalinas no dice por ningún lado que son recargables al parecer sí que se pueden recargar y darle una segunda vida entonces bueno dejemos el vídeo hasta aquí espero haberles enseñado algo nuevo hoy con estos experimentos espero haberles aportado algo de experiencia en este tema aunque este tema da para más pero con esto por lo menos ya tenemos una visión más clara sobre el tema de cargar baterías que no son recargables si es posible o no entonces bueno si les ha gustado este vídeo como siempre denle like compartan si tienen alguna duda o sugerencia me la pueden dejar por los comentarios y si no se han suscrito suscríbanse que en este canal tengo muchos vídeos de inventos de tecnología de electrónica y de muchas cosas más entonces nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!